¡Suscríbete al canal! en la victoria. En ese año que nunca hemos hecho el chaparro, se veía casi que correr. Cuando lo vi, era casi que hicimos un guichado, un guichado. Primero vengo con la vea, tengo ahí con la vea. La vea, la vea. El coño ahora, en el hogar, el coño, el huido de afuera, el animalito afuera, para los pocos. Obviamente, hay una amenaza, como hoy hoy en día, lo que no hay en el mundo. Hay que estar en el mundo al mercado. El mercado hay que estar en el mercado. El mercado hay que estar en el mercado. Quiero que no hay que ir, ni hay que ir. Pero no hay que ir. Entonces es fruta, entonces miñacaba es muy. Pero cojaban las sakinoy, casi cojaban los mercados. Y en la lluvia no se me gustó para la alimentación. Entonces, ya que mi papá hola, ahora, el cajabúl, entonces ella, yo llegué a la mente de esa poca. Estamos trabajando con el proyecto de producción de yerba mate en la Reserva Paraparque Nacional San Rafael y Área de Influencia desde el año 2016. Este proyecto está enfocado en la producción de yerba mate bajo sombra teniendo en cuenta que esta es una especie nativa y que forma parte de la cultura de las comunidades en Paraguay. Esta es una zona en la que las comunidades tienen varias necesidades básicas insatisfechas y hay muchas presiones sobre los remanentes de bosque entonces la yerba mate es una alternativa muy interesante para que estas personas puedan generar un ingreso que les ayude a mejorar su calidad de vida sin tener que echar los bosques. En Arroyo Monotí tenemos instalados ya plantines de yerba mate del 2016, 2017 y 2018. Son gente, personas que desean también superarse, capacitarse y producir yerba mate y por qué no en un área en donde ellos tienen un área de conservación y buscar también una opción de producción de una manera diferente y respetando siempre su cultura, su forma de trabajo que son nuestros hermanos indígenas que hoy están teniendo ya 8 hectáreas de productos de hierba mate bajo monte en donde estamos orientando para buscar también con ellos introducir a un mercado diferenciado. por qué no? Más información www.mesmerism.info La otra magnetica de hueso. Nosotros nos ayudamos a conocer. En ese fin, nos dapat cruzar. y ya está ahora en un año que tenía un guapo, ya está en el momento que se ha ocurrido. Ahora es que la gente se ha ocurrido. Cuando yo me he llegado a mi casa, yo me he llegado a mi casa, pero yo me he llegado a mi casa. Ahora yo me he llegado a mi casa, y luego me he llegado a mi casa. Y luego me he llegado a mi casa, Un secuyo. El recargo de los peones es un poco más de agua. Lo que había creado, el recargo de la boca, lo que tenía que ver. El recargo de los peones venían las pajaguras. Cuando yo ponía el veneno, Nosotros apuntamos a que este sea un producto que vaya dirigido a un mercado premium, dispuesto a comprar un producto que promueva la conservación y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Hay mucha esperanza por parte de las comunidades y esto es un incentivo para promover la conservación de bosques. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.